No, 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 es como no Los ramos por ahí, pa'l tío, chale tío, como ando tío Va a moverme en mis terrenos Me tomo mis precauciones No puedo andarme confiando Habiendo tantos traidores Lo que acaba de pasarme No sé qué da, sí, señores Ya me senté que el maneje De muy chico lo aprendió No me gustan las soleras Y una cosa si les digo El que por ahí puso el dedo Me vayan comprando, sí Tan a gusto conviviar Tan a gusto que pisque a vos Se nos calentó el terreno La gente en la alborotada Lo que en el goto hoy hicieron Pa' mí todavía no estaba Ya todo el mundo sabía No se ve que se sorprende Si seguido me miraba Bien pa' tu jazz con mi gente Ya no le hagan mucho loco De cinco estamos pariente El mundo da muchas vueltas Muy seguido lo recuerdo Se pasaron de la raya Me faltaron al respeto Ahora soltan a mi gente O se atienen a mis cuernos Graveselo en la cabeza No que le quede claro Gente no anda con juegos Los tengo bien entrenados Si ganan pisando el fuego Empezar a posseñarlo De moverme en mis terrenos Me tomo mis precauciones No puedo andarme confiando Habiendo tantos traidores Lo que acaba de pasarme No se queda así, señores No se queda así, señores